...y ahí donde estés, viejita, todo mi cariño. He llegado acá por mi fe. No sólo vamos a mejorar la salud y educación de nuestros niños y jóvenes, también impulsaremos programas de vivienda digna, tanto para zonas tubulizadas como en asentamientos humanos y nuevos barrios de Lima. Daremos especial atención a la política de mitigación de riesgos con muros de contención, pero también la cultura es parte de la política social para crear identidad entre los limeños. Nos interesan nuevas políticas culturales que promuevan ciudadanía con libros, discos, obras artísticas y grandes espacios donde todos puedan estar sin estar a merced de la violencia y la tubulización. Ese es nuestro sueño para Lima.